Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchachos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y rápidamente te voy a decir esto, porque esto es un video bastante rapidito, ¿ok? Daniel Salim me enfrenta desde Sporting Cristal esta mañana, mañana el día, literalmente sábado 9, y es un partido a muerte. Tiene que ganar o ganar para tratar de mantenerse con vida en este torneo apertura que todo está demasiado... ha sido demasiado cuesta arriba luego de la derrota contra ADT de Tarma. Entonces necesitamos ganar y Restrepo intenta tener o tratar de colocar al mejor equipo que tiene. Pero lamentablemente hay un tema que ha dado muchas vueltas sobre estas últimas horas y es sobre el tema de Catriel Cabellos y el señor Franco Sanelato. Catriel Cabellos y Franco Sanelato no jugarán en Alianza Lima. Último minuto, ¿qué pasa con este tema? Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like, suscríbete al canal, hermano, y vamos a proceder con el video. ¿Qué pasa con el señor Franco Sanelato? ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido con Franco Sanelato? ¿Y qué viene pasando últimamente con Franco? Que no puede, no puede terminar de jugar un partido entero. No puede, no puede terminar, ni siquiera de arrancar, porque no arranca los partidos. Es un jugador que ha tenido que estar disputando encuentros y entre tumbones. Que no arranca, sino aparece en los últimos 20, se cansa, no sé qué le pasa, no puede dar todo. Y claro, a Alianza Lima, no digo que no, no digo que no funcione o que no nos ayude, pero es que necesitamos jugadores que puedan correr por completo, no jugadores que solamente puedan estar unos ciertos minutos y nada más. No nos puede servir un jugador que no va a poder disputar 90 minutos, y que lo vamos a tener 20, 30, no nos sirve. Suena muy crudo, pero es la realidad. Hoy por hoy, Franco Sanelato, la información que se maneja es que no estará ante Sporting Cristal y no jugará en Alianza Lima este encuentro, debido a lo que te estoy comentando en este momento. Es jodido, sí, porque en teoría Sanelato pintaba para ser el titular por la banda derecha de este año, y mira lo que está pasando, la verdad. Es complicado porque uno pensaría, no, el 2023 era su año, no, que no hizo bien la pretemporada. Y ahora, ¿cuál es la excusa, hermano? Porque yo sinceramente no entiendo qué es lo que está pasando con Franco. La verdad que es jodido. Hoy por hoy, Sanelato, la información que yo tengo es que es una duda para poder salir en el partido contra Sporting Cristal, y lo más seguro es que no termine jugando. Esa es una realidad. Ahora, no solamente eso, muchachos, porque ahora hay otro tema más, que lo de Sanelato es uno, porque ahora también pasa el tema de Catriel Cabellos. ¿Qué pasa con Catriel? Catriel que vendría siendo el jugador, para mí, más joven, revolucionario del equipo que tiene Alianza. Para mí incluso me gusta más Catriel que el propio Gaby Costa. Me gusta más la intensidad que te mete Catriel, la presión alta, la intensidad para recuperar la pelota. Es como la gente iría un gordo en el culo para los volantes rivales. Y claro, hoy por hoy, no tienes a Sanelato ni a Catriel para que puedan disputar este tipo de partidos. ¿Es una lástima? Sí, claro que es una lástima. Obviamente que es una lástima, porque Alianza Lima pensaba, creía, tentaba poder jugar con Catriel Cabellos de titular. ¿Por qué? Porque Gaby Costa, si bien es cierto, te da creación, te da organización, te da y tal, pero pierde sorpresa en el ataque por derecha, por ejemplo, porque Catriel es uno de los jugadores que siempre suele abrirse, intercambia posición con Serna, Serna aparece por el medio. Y claro, Gaby Costa no, porque Gaby Costa es muy central. Y acá Catriel te da muchísimo más, pero muchísimo más en esa zona del campo. Lamentablemente, lamentablemente, para intereses en general, Catriel Cabellos tiene una molestia del partido contra Unión Comercio, y como te lo comentaba a inicio de semana, lo más seguro es que no sea convocado para el partido ante Sporting Cristal. Una lástima, ojalá que desaparezcan pelas de Feria del Dragón y este viernes se logre recuperar, pero lo más seguro es que no termine jugando. Y justamente, restrepo que lea esta intensidad, el que sí terminaría jugando por la posición de Gaby Costa y de Catriel sería el señor Jesús Castillo para tapar las salidas de Sporting Cristal. Esa es la información que tenemos hasta el momento. ¿No jugarán en Alianza Lima ante Sporting Cristal? ¿Crees que es una baja importante? ¿Crees que no? ¿Crees que se puede reemplazar con algunos jugadores? Yo te leo en los comentarios y como siempre, arriba Alianza toda la vida. Cuídate mucho. Chau, chau.